Darle poder al pueblo, solo al pueblo, salva al pueblo. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Lo que ha pasado este año ha sido importante para mirarlo. Este año ha habido aumento o liberación de precios, ha habido unificación cambiaria y eso ha reconocido, ha reafirmado la tesis de que pactar lejos de ayudar a estabilizar políticamente, más bien ha aumentado la crisis. Pues lo planteamos que ahí o nosotros radicalizamos o nosotros nos planteamos que la única tesis es socialismo comunal o no hay posibilidad. Pero para poder plantear esa tesis no basta con tener la razón. Tenemos que tener fuerza para poder disfrutar. Va a ser como difícil que podamos convertirnos en una especie de fuerza que impulse absolutamente nada. Cada vez, los dirigentes del PSU y nosotros cada vez vamos a estar más lejos de la gente. La gente por un lado, desafiliada de todo y nosotros aquí dándonos palmaditas diciendo qué malo es el gobierno, qué malo es el partido y qué buenos y qué revolucionarios sí que somos nosotros de verdad. Me confundí en reunión. Yo pensaba que esta reunión era un encuentro de la juventud chavista. Porque nosotros, EGA, somos pocos los que quedamos en estos espacios que nos mantenemos consecuentes. Coño, hacer revolución con Chávez era fácil. Porque teníamos el líder, teníamos gente que se agrupaba y mandaba una señal, Chávez la captaba y la impulsaba. Ahora, ahorita es verdad que tenemos que hacer revolución con lo que tenemos. No tenemos a Chávez, pero estamos todos nosotros. Todos estamos haciendo diferentes cosas en diferentes lugares, bajo una misma perspectiva incluso, que creo que es lo que nos junta hoy aquí. Pero pocas veces nos tomamos el tiempo de escucharnos con atención y dedicarnos a aprender de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el rostro del chavismo popular en este momento? ¿Qué es? ¿Qué cosas nos movilizan y nos unifican? ¿Cómo chavismo popular en este momento? ¿Y cuál es nuestra agenda de lucha unificada? El gobierno ha asumido un discurso de asumir solo la lucha del plano partidista. ¿Sí? Entonces, eso es MUT versus PESU, pues. Y ahí se quedó. Mantener la fuerza chavista que tenemos y recuperar la de la gente que está desesperada, volcada sobre su cotidianidad, despechada, decepcionada y necesitada. Esas contradicciones, nosotras como colectivo las vemos como contradicciones que nutren y no vemos una relación dicotómica entre movimientos sociales y gobierno. Nosotros hemos perdido la iniciativa política como movimiento popular, pero no solo eso, sino que además hemos legitimado la idea de que el Estado, de que la oficialidad del chavismo es el sujeto político que disputa y que pelea. La lógica de construcción propia debe estar por encima de la lógica de gobierno-Estado-Partido. De cómo nosotros sostenemos el chavismo, como una fuerza revolucionaria de izquierda para la posteridad y no perder, coño, la perspectiva estratégica hacia el comunismo, hacia el socialismo, que es el proyecto histórico. O sea, bueno, creo que la respuesta puede estar en la razón. Dar de poder al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo.